En el centro de Posada estamos con un gran amigo de la casa. Muy buenos días, señor ministro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Más o menos, cuéntenos sobre el tema del regreso de esta gran fiesta nacional del té. Sí, sin duda, un evento importante, un evento identitario para la provincia. Así que, bueno, acompañando este momento para toda la localidad de Campo Uriere y toda la provincia de Misiones, es parte de nuestra identidad, como te decía, y la verdad que con mucha expectativa, ¿no es cierto?, puesta en este evento que sin duda va a ser parte de la agenda también de todos los programas nacionales que tiene el gobierno de la provincia para seguir mostrando a Misiones como una provincia pionera, como una provincia vanguardista. y como una de las mayores exportadoras de este producto madre para todo el mundo. Más o menos, ¿cómo está el tema del turismo en la provincia de Misiones? Y estamos bien, estamos con un promedio importante de ocupación, estamos en lo que se conoce como la estacionalidad del sector, eso tiene que ver con estacionalidad baja, digamos, pero a pesar de ese momento estamos con un muy buen número, digamos, de recepción de turistas, casi el 65, 70% en toda la provincia de Misiones con números que van en aumento cada fin de semana, ¿no? Donde también el misionero sigue eligiendo Misiones como su destino turístico. ¿Cómo son los proyectos que se vienen para más adelante lo que es el turismo? Estamos bien, también con lo que es promediando ya la... entrando a la etapa, digamos, de temporada de julio, una temporada alta, entrando también a la etapa donde vamos a estar con muchos ríos de turistas, más la ciudad de Posada, la ciudad de Iguazú y las ciudades cabeceras, digamos, como puntales de este movimiento turístico que se ve muy, pero muy bien en la Argentina. El anuncio del previaje 3 ha sido también un anuncio importante, así que volviendo a la regularidad de todo el sector, lo cual ya es un dato muy importante después de casi dos años de pandemia. Y más o menos, ¿qué tiene para el mes de julio en lo que son vacaciones de invierno en la provincia de Misiones? Y vamos a estar ofreciendo todos los atractivos turísticos, vamos a estar con toda la actividad, digamos, centrada por ahí en lo que tiene que ver con los atractivos y también en una agenda que la estamos rellenando, en donde, bueno, una de las principales actividades va a ser el TC, el TC en Posadas, que vuelve la categoría, vuelve con mucha expectativa, con muchísimos autos, incluso casi el 40% de autos más que la última edición. Así que, bueno, creo que eso le va a dar un movimiento turístico, digamos, a toda la ciudad de Posadas y a todo el entorno. Muchas gracias. Gracias. Gracias.